¡Suscríbete al canal! Vamos a ver entonces cómo está el clima en Maryland el día de hoy. Tenemos a Iloven parcialmente nublado y la pista está fangosa. Vamos a ver entonces el pronóstico del día de las nueve competencias del día de hoy. Ahí tienen tres picks para estas nueve competencias. Vamos a ver entonces el early de la tarde y mi línea será en la tercera competencia el número 4 por 54 dólares. Vamos a ver entonces las no válidas del día de hoy. Se va a tratar de un main por $17,000 en distancia de 7 furlones para yeguas. En esta primera competencia voy a abrir con el número 3, Daris Quinces, del estado de Clara González con la conducción del Yoki Chirino. Clara González tiene un 23% de efectividad al debutar y esta es una hija del Prado. En la segunda competencia va a ser un claiming por $10,000 condicionado para ganadores de 3 en distancia de 5 furlones y medio. Y en esta competencia también voy a abrir con el número 3. Me gusta Great Go Go del estado de Clara González con la conducción del Yoki Acosta. Un ejemplar quien se ve muy superior al Lota que va a enfrentar el día de hoy. Sin embargo, no ha tenido suerte en la distancia y por eso lo acompañé y lo multipliqué con otros dos ejemplares. En la tercera competencia, que es la antesala del Rainbow Six, es un main por $40,000 en distancia de una milla y un 16 avos. Y en esta competencia me gusta muchísimo. Va a ser mi best bet en las no válidas. Número 4, Rafiti del estado de Abel Castellano, el hermano de Abel Castellano. Pues la conducción de Sheldon Russo. Un ejemplar que viene de casi 5 segundos lugares. Yo creo que esto es más difícil que terminar de ganar una competencia. Así que está de turno. Además, me encanta el Pedigree. Este es un hijo de Constitution, nieto de Tapa. En la cuarta competencia, es un main por $10,000 en distancia de una milla para Yeguas. Y acá empieza el Peak Six. Ahí lo tienen por 86.40 milinas. Será en la séptima competencia el número 1 que se trata de Oxide. En esta cuarta competencia, multipliqué, tengo cuatro ejemplares. Como les dije, voy a abrir con el número 4. Se trata de Acadian Grove, del estado de Manuel Gerález, con la conducción de Sheldon Russo. Hay que mirar por completo esa última competencia. Ahora lo reclama este entrenador. Hay un cambio de cuadra. Vamos a ver qué tal lo hace. Lo multipliqué con el número 7, Through the Band, del estado de Jacqueline Zoy, con la conducción de Joan Rosado, que conoce a este ejemplar a la perfección. Y por último, el número 8, que se trata de Irish Brandy, del estado de Timothy Kirch, con la conducción de Taisla y Cristina. Vamos a ver entonces la quinta competencia, que empieza el 85 de la tarde del día de hoy. Como pueden ver, entonces, se trata de una original claiming por $80,000 en distancia de 7 furlones. Ahí lo podemos ver por $54,000. Mi línea será Oxide en la séptima competencia. En esta quinta carrera, voy a abrir con el número 3, Valley Board, del estado de Brown Jump, con la conducción de Catalino Martínez. Un ejemplar que está bajado de lote. Me gusta el pedigrí y es un experto, tanto en la distancia como en la pista. Lo voy a acompañar con Big Books, del estado de William Case, con la conducción de Jockey Crispín. Un ejemplar que viene de ganarse a este lote. Cuenta con un descargo de 5 libros. Va a correr con apenas 116 libras. No lo vayan a dejar por fuera. Y el número 2, The Walk, del estado de Demondivorcio, con la conducción de Horacio Carmaro. Pasamos entonces a la sexta competencia, que empieza el Lay Pick 4 de la tarde. Ahí lo tienen por $18. Va a ser un main special way por $40,000 en distancia de $6,500 para Yeguas. En esta competencia, voy a abrir con el número 2, Gravity Raven, del estado de Brittany Russo, con la conducción de Sheldon Russo. Un ejemplar que debuta con Lacey por primera vez. Y su entrenadora tiene 32% de efectividad cuando debuta a sus ejemplares. La compañía con el número 1, Lucy Choice, del estado de Kelly Rubén, con la conducción de Carol Cedeño. Hay que eliminarle esa última competencia. Le colocan Gringolas, que es una nieta de Curling. Y por último, el número 4, Kitsi, del estado de Sean Camaroy, con la conducción de Catalino Martínez. Vamos ahora sí a la séptima competencia. Una de las carreras centrales de la tarde. Un optional claim importante de $5,000 condicionado para ganar a J2. Y acá corre mi best bet de la tarde, quien defiende el ticket del Rainbow Six, Lady Five y Lady Four. Se trata el número 1, Oxide, del estado de Lacey Godel, con la conducción de Catalino Martínez. Hay que eliminarle por completo esa última competencia, donde lamentablemente no lució correr un stake por $75,000. Y vas ahora a un lote muchísimo más cómodo. Va a tener un descargo de 5 libros, va a correr por apenas 119 libras. Y tiene 100% de efectividad corrida en tanto la distancia como en la pista. Si este ejemplar se encuentra en buenas condiciones, ahora en este lote tan cómodo, con total seguridad debería estar decidiendo. Y ganando esta séptima competencia. La octava va a ser un allowance por $42,000. Condicionado para ganar a J1 en distancia de 5 por 9,5. Voy a abrir con el número 4. Se trata de Map of America. El estado de Michael Moore con la conducción de Carlos Cedeño. Bueno, es verdad que voy a ir de menos o más. Y esta es la velocidad de la prueba. El número 6, Combat Queen. Ha trabajado espectacular. Su último trabajo ha sido dos bullet workouts. Las tres veces que ha corrido en la distancia, las tres veces ha entrado en el dinero. Y es un hijo de Conrad, nieto de AP. Pasamos entonces a la novena y última competencia del día de hoy. Un medio por $10,000 en distancia de una milla y un octavo. Y en esta novena voy a abrir con el número 1, Hitzing, del estado de Edwin Merriman. Con la conducción de Joseph Cedefing. Un ejemplar quien va ahora a un lote muchísimo más cómodo y con el descargo de 8 libras. Además, el número 2, Brick Wood. Y por último, me voy a quedar con el número 4, Moe America. Entonces, 1, 2, 4. Finalizando la programación de hoy en Lauderdale Park. Amigos, vamos a máster. Y ya venimos con lo que será la programación de hoy en Invita TV. ¡Gracias! ¡Gracias!